Hola a todos, ¿qué tal? Soy TheGuardianGain y os doy bienvenido a mi canal. Aquí estamos de nuevo con Race of Mordor y vamos a luchar esta batalla de emboscada contra las fuerzas de Isengar. Y como veis hay diferentes tonalidades aquí en el ejército de Gondor y es que hemos podido por fin cargar el submod de Thief of Gondor, que son una recopilación de tropas de las facciones tanto de Gondor como de que tienen que ver con ellas, como Arnor, Anfalas, etc. Hay muchas por aquí y tropas que componen esas facciones en una sola. Es un árbol muy grande a la hora de escoger espaderos, lanceros, etc. Y he cogido algunas tropas que tuviesen más similitud a las de Gondor para que no fuera un remis así bastante extraño y que no se engañen porque tenemos, como veis, a muchas unidades de élite. Pero después si sacamos los stats veréis que el daño, por ejemplo, en combate cuerpo a cuerpo es de 37, que es muy similar a las tropas del mod principal del Rise of Mordor. De hecho, hay unidades que están incluso por debajo en los stats a lo que suelen estar. Así que por eso he cogido todas estas unidades porque lucen de maravilla y no son muy muy potentes, como podéis ver. Las tropas de infantería de Isengard, pues veis, son muy parecidas. Tienen combate cuerpo a cuerpo de 37, algunas de 44, como podemos ver los Berserkers, etc. Y nosotros, pues aquí estamos. Batalla de emboscada, que me encantan, ya lo sabéis. No he querido hacer un emparedado con ellos, aquí, por aquí, por aquí. Entendemos históricamente que hemos salido de los bosques, aunque no hay muchos por aquí detrás, para emboscar a las fuerzas de Isengard que se dirigen a la batalla. Nuestro interés es derrotarlas lo antes posible. Y... ¿y cómo he desplegado? Bueno, solamente he metido aquí a unas cuantas unidades que, bueno, que los tenemos en el grupo... No los veo ahora mismo. Grupo 3, correcto. Voy a mostraros los grupos. Tenemos primero los hacheros pesados de los Arnach. Veis que tenemos diferencias en los Yermos y, bueno, en otras cosas, aquí, estas unidades llevan un hacha a una mano. Luego tenemos también los Ringlow, Bale Dismonted Knights, los caballeros desmontados con espada y escudo. Los Forlorn de All. Los Losanas Heavy Ace Men, hacheros a dos manos. Y luego tendríamos en el grupo 1 los proyectiles, que tendríamos en el primero de ellos a los Dunhill. Vamos a verlos. Aquí están, con estos Yermos más parecidos a los Dunedain, ¿no? Luego tendríamos a los Arqueros de Gondor. Tendríamos también a los Lamedon Archers. Y tendríamos a los Rangers de Ithilien, cómo no. En el grupo 2 tenemos a los Arnorian Knights. Fijaros que es prácticamente muy parecida a las tropas de Gondor, pero no llevan petos completos. Algunas de ellas, otras sí. Está bastante guay. Luego tendríamos... Aquí los vemos todos. Los Lamedon Knights, que también da bastante colorido el que tengan estas túnicas o faldas o... O atuendos, como queríamos llamarlo, azules y rojos, ¿no? Estos tabardos, que no me salió la palabra. Rojos y azules. Los Leavening Port War. Fijaros, estas armaduras con láminas varían. Y también están muy chulas, los escudos pequeñitos. Teníamos también los Peanut Gelling Knights. Tendríamos los Lanceros de Gondor. Los Lamedon Knights. Los Leavening Port War, con lanzas y escudos. Tendríamos que tienen los pies enterrados ahí abajo, como los veis. Los Peanut Gelling Knights. Y tendríamos a los Ringlobeid desmontados. Todos estos tienen los pies enterrados en el suelo, por lo que vemos. Y en el grupo 4, pues... Los piqueros, que los he querido sacar para que los viésemos. Ya que hemos visto otras unidades así de piqueros. De Gondor. Los Fontaine War. Que si os fijáis, pues varían al del modo original. Son más parecidos a los Guardia de la Ciudadela. Los Lamedon Royal Wars. Que están de puta madre. Tienen un casco, como veis aquí... Como una visera de casco de la media, encima del casco típico de Gondor. Luego tendríamos los Veteranos de Gondor. Y los Guardia de la Ciudadela. Para continuar... Los Señores de Anorien. Con estos... Bueno, como piel de lobo o así. Este tiene el lobo en la cabeza. La Guardia Real de Lamedon. Que chula esta cifrantería. Y por último, los Veteranos de Gondor. En cuanto a la caballería, pues tenemos dos unidades de los Lanceros montados. Que son aquí caballeros. Irlo in the Fair, que es el general. Fijaros que guay. Está. Cuando ves tropas diferentes, pues también da cosita, ¿no? Está guay. Y tendríamos también por aquí a los Ringglow, Bale Mountain Knights. A los Geling. Y por último, los Lamedon. Y nada, para no enrollarme mucho, pues vamos a la batalla. Intentamos deshacernos lo antes posible de los Ballesteros. Y con los Piqueros hay que tener cuidado, ¿no? Así que nada, chicos. Contamos con 5.780, 6.100. Siempre en dificultad muy difícil. Y vamos a la batalla con lo que podamos. Pues vamos a meter la caballería. Y bueno, vamos a intentar cargar. Es que el problema de esto es que lo tenemos que hacer de uno a uno. Mientras que, como sabéis, la IA lo puede manejar toda la vez. Vamos a llevarnos aquí a la caballería. Lo llevamos a los Piqueros. Lanzamos aquí. Vamos a ver el choque. Y mientras, pues mis proyectiles están abriendo fuego. Rectificamos ese ataque. Y bueno, aquí los tenemos. Abriros por aquí. Vamos con la caballería. Bien, esto va a ir aquí porque ya los tenemos cazados. Hay que intentar coger la caballería para las tropas de proyectiles. Cuidado por ahí. Vamos a meterlos aquí. Qué lío más grande de emboscada. Bueno, aquí estamos barriendo. Fijaros que es un ejército puramente de infantería. Y bueno, aquí estamos. A ver si podemos meterme en la cámara en cuanto saquemos a la caballería de aquí. Vamos con el grupo 6. Adelante. A por ellos. Y el grupo 3. Lo lanzamos aquí. Caballería para acá. Para que no puedan escaparse. Vamos a ver las cargas. Vamos a ver. Venga, chicos. Vais muy lentos. Venga. Formación en cuña. Y por aquí vamos a necesitar apoyo. Vamos a coger el grupo 6. Lo lanzamos al ataque. Y el grupo 3. Adelante por aquí. Vamos a intentar bordear. Proyectiles. Aquí. Y ahora pues vamos con los espaderos de Gondor. Adelante. Caballeros. Vamos, chicos. A la carga ahí. Vamos, vamos. Lanzamos aquí el grito de guerra. Bien, intentando acabar con ellos. Muy bien. Estiramos una por aquí. Hay que intentar que acabar con todas ellas. Y mientras, bueno, tenemos a las tropas propias aquí. Adelante. Esto lo vamos a meter ya por el flanco. Estos detrás. Vamos. Cargad aquí. Buen choque ahí. Vosotros a la retaguardia. Adelante. Adelante. ¿Cómo vamos por aquí? Bueno, pues. Regurín, ¿no? Vamos a meter arqueros contra estos piqueros. Cargamos y cargamos. Y ya os digo yo que cuesta un montón enfrentar una batalla metiendo tanto la cámara. Es que no hay otra. Muy bien, tropas de Gondor. Bien. Vamos a esta parte del mapa. ¿Qué tal nuestra caballería? Bueno, aquí ya están en fuga. Esta se va a encargar. Vamos a traer caballería aquí. Venga, chicos. Vamos con caballería. Con el grupo 5. Con el grupo 6. También. Ahí los estamos preparando. Vamos con las únicas unidades que tienen proyectiles. A lanzar aquí. No es que sea muy buen despliegue ahí contra los piqueros, pero es lo que hay. Vamos allá. Vamos allá. Me haría falta meter esta por la retaguardia. Bien. Bueno, vamos, vamos, vamos. Bien, pues aquí con el grupo 6, grupo 5, vamos a lanzarlos contra el general. Pero aquí cargamos, aquí cargamos, aquí cargamos, porque es lo que tenemos más débil. Aquí también. Adelante. Vamos, vamos. Vamos. Ahí, llevándonos del mapa. Vosotros aquí. Ahora sí, se le han recuperado algunos proyectiles. Y es cuando yo voy a intentar ir a por ellos. Vamos, chicos. Ahí tienen unidades. Bien, acabamos con esa infantería Uru, vamos a por su general. Bien. Y ahora aquí cargamos por el flanco. Vamos, chicos, situaros. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Bueno, esto más o menos marcha. Esta la vamos a sacar aquí. De la caballería no vamos muy mal. Vamos a buscar a mi general. Vamos a soltar un grito de guerra aquí. Sí, sí puedo. Vale, ahora proyectiles aquí y aquí. Arqueros por el flanco. Bueno, ahí vamos. Cargando contra su retaguardia. Bien. Este centro me lo están echando abajo. A ver si conseguimos vencer a ese. Bien. Vamos con los arqueros a meterlos por el flanco. Una cosa fea, ¿no? O me lo parece a mí. Grupo 5. Aunque aquí sí estamos arrasando. Y ahí hemos metido la caballería por el flanco. Venga, vamos, vamos. Esto arrollamos. Aquí vamos a necesitar una unidad. Por aquí, por el flanco. Aquí también. No, aquí esto no lo necesitamos. Esto va para abajo. Aquí tenían proyectiles. Parece que ya no. Bueno, hay zonas que llevamos mejor. Y zona que, como veis, llevamos peor. Aquí tenemos en la caballería de Gondor lo que me corre más prisa. Bueno, aquí tenemos muchas tropas desperdiciadas ahí. Vamos a desplegar. Atacando por el flanco. Fijaros cómo caen. En cuanto no están. Voy a minimizar esto. En cuanto no están. Con las alabaras al frente. Para todas las tropas. Están perdidos. Atacamos aquí. Atacamos allí. Y aquí también. Con esta unidad vamos a cargar con ellos por contra del flanco. Bien, que no les da tiempo a girarse. A la carga. Nuestro general ha caído. Chungo, chungo, chungo. Porque el suyo todavía no. Bien, mi caballería es verdad que la podía haber empleado para, ya sabéis, ¿no? Para cargas y retroceso, pero los he mantenido ahí a raya al dejar la caballería. Y por aquí, pues ya prácticamente están perdidos. Solo aguantan los berserkers. Y vamos a intentar cogerlos por la retaguardia aquí. También están cayendo los piqueros. Vamos. Vamos con los arqueros cuerpo a cuerpo contra sus ballesteros. Y vamos, vamos. Bien. Aquí. Desplegaros. Cargad. Cargad. La caballería aguanta. Y ahora es cuando vamos a ver esa carga. Los guardias de la ciudadela, que todavía tienen bastantes tropas. Adelante. Los señores de Arnorien. Los veteranos de Gondor. Infantería Uruhei. Todo se sacó. Y esto ya es cuestión de tiempo de que se les venga abajo. Adelante. Aquí miras su general. ¿No está aquí? Ah, está aquí. Claro. Vamos a enviar a estos arqueros contra... Para dar un poco por saco. Veteranos de Gondor. Arriba. Adelante. La batería... La ponemos aquí. Vamos, vamos. Bien. Los arqueros son los que están machacando ahí a... Vamos a meter arqueros aquí. Estos van a huir. Hacia abajo. Ahí, pisoteándolos bien. Huyen. Aquí también. Y aquí es cuando ya... Se le acaba todo a... A Isengar. A la carga. A la carga, chicos. Pues esto, si os fijáis, es como en el retorno del rey, pero al revés. O sea, las tropas de Isengar son las que son rodeadas, en vez de la de Mordor rodeando a las tropas de... De Gondor y Orroham. Aquí las tenemos. Y es cuestión de tiempo que caigan. Pero fijaros... La moral tan grande que tiene... Esta gente... Que aguantan, que no veas. Vamos a minimizar esto... Para ver... Mejor la batalla. Algunas tropas se me retiran. Y ahí estamos machacándolos bien. Esta parte se le viene abajo. Todo se le viene abajo. Han aguantado bastante. Pero... Ha estado bien. Bien, chicos. Pues aquí vemos los... Los soldados restantes. Finalizamos batalla. Victoria pírrica. Que la hemos obtenido en 16 minutos y 54 segundos. Hemos perdido casi a 4.000, ¿eh? Que no ha sido... Moco de pavo. Y ellos han vendido 5.775 soldados. En su defensa. Sus mejores tropas... Bueno, pues su general sin duda. 321 a bajas ha ocasionado. Y por aquí... Pues los berserkers han estado también muy bien. 139, 103, 164 por aquí. Los de la mano blanca con 154. Estos stormers son la élite de la élite, ¿no? Y las fuerzas de Isengar. Los piqueros puede variedad. 121, 118. Pero los demás, 148. 55. Su infantería de Isengar es la que ha estado peor. Las que llevan espada de escudo. Y sus fallesteros no han tenido mucha acción de nada. Excepto esta unidad. En cuanto a nosotros... Mi general, 240 bajas. Pese haberlo perdido. Las tropas estas de... De los Losan Nats. De ascheros a dos manos, 112. La verdad es que todas las han estado muy bien. Veteranos de Gondor, 240. Los guardas de la Ciudadela. 234, 394. Estas han funcionado súper bien. Fijaros, ¿eh? Ascheros pesados de dos manos. 111, 222. Estos son de una mano. Me he equivocado antes. Y los Forlón de All, 134. Así que este grupo ha estado fenomenal. Luego, los lanceros. Bueno, no mucho. Estos veteranos, 122. Bueno, como veis. Tampoco... Hay demasiado que comentar ya. Aparte, los proyectiles también han estado geniales. Fijaros la de bajas que han ocasionado. Entre el cuerpo a cuerpo y los disparos. Y la caballería también ha estado muy bien. Fijaros. Más de 300 bajas estas dos unidades. Y las demás también fenomenal. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado esta pedazo de batalla. De emboscada. Y como siempre os pido suscribiros al canal para continuar viendo mi contenido. Activar la campanita para no perderos nada. Y darle un pedazo de like al vídeo si os ha gustado. Mando un saludo muy grande. Y hasta la próxima batalla, chicos. Y listo. Gracias por ver el video.